Música Hello my friends, ya a todos bienvenidos nuevamente a Super Mario Maker Así es chicos, hace muchísimo que no regresamos para acá a Mario Maker Y la verdad es que me dieron muchísimas, muchísimas ganas de jugar Y dije, ¿por qué no aprovechar de jugar mientras grabo? Claro que sí, vamos a jugar, así que veamos qué es lo que ha jugado la gente Más bien, qué es lo que ha creado Hermano, creo que Mario Maker está un poco abandonado Dos Diecisiete jugar Dieciocho jugar Hermano, ¿abandonaron Mario Maker? Lo abandonaron por completo, eh Ojo que lo abandonaron por completo ¡Wow! ¡Wow! Bueno, viendo que no hay mucho Eh, no hay mucho como que contenido Que la gente ha estado explotando Eh, pues vamos a elegir alguno al azar A ver, ¿con qué empezamos? A ver, vamos a empezar con niveles normales No con japonés, porque los japoneses están bien locos Vamos a ver de qué va este A ver, está bien Empecemos con uno japonés Que se vea bien Por si lo quieren intentar junto conmigo A ver, espera, espera ¿Cómo? Yo quiero enseñarles El ID Pero no me deja ¿Cómo? Ahí está el ID Por si lo quieren ver Por si quieren jugar conmigo Pues ahí está Ahí está el ID Y entonces empezamos a jugar Dios mío que empezamos muy mal Ok Ignition Ok Hacemos el nivel al parecer Aguas, aguas, aguas Con cuidado ya Yocho, ok Y otro Yocho Eh ¿Será que acaso? ¿Será que acaso tengo que hacer eso? Yo creo que sí A ver Pasamos por aquí Oh Dame Ahí está Lo escupimos Y Buenísima, loco Ya, ok Creo que la cagué, eh Sí, la cagué Bueno, no tanto, no tanto No tanto Salta, muy bien Buenísima, loco A ver, ven Eso es Ufa, la vida Oh, hermoso Con cuidado Ok, ok, ok Sí podemos, sí podemos, sí podemos A ver, necesito un Koopa Porque esto está peligrudo Buenísima, hermano Buenísima, hermano Oh, la plumita Ya, anda desde la chucha con la plumita Espero no ocuparla Ay, 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 ay Ok Perdí a Yoshi Perdí a Yocho Perdí a Yocho Cuidado Oh Oh, más Yocho Ay, más Yocho Y muy ¿Por qué tanto Yocho? Ok, no, no, no Esos son plumitas Plumitas, plumitas Plumitas, plumitas Perfecto Pam, pam Parará No No En serio se me murió Yoshi ¿Y cómo hago esto? Espérate, ya sé, ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Ya sé, ya sé A ver Agarramos este fueguito Lo escupimos Ahí le dio Y Eso Ok, eso le causa daño a Bowser Así le tenemos que estar matando Ok Y le acabo de cagar porque ya no tengo otro Yocho Ahora cómo Cómo hago esto Eh Y ahora cómo hago esto No, es que así no puedo Eh Creo que esto ya cagó Creo que ya cagó Permiso Bowser, ¿me dejas pasar? No, no me dejas pasar Ok Ahí quedó cagado porque ya no tenía ni a Yoshi Ni tenía nada Y de hecho creo que la cámara No, no, no Seguimos grabando Seguimos grabando Perfecto Y ahora nomás Y ahora nomás Y ahora nomás Y ahora nomás Oh Ay, no puedo hacer trampa en safe Ok No me dejan hacer trampa Perfecto Pero a ver Yoshi Esto va a estar difícil Esta fase va a estar difícil Y si te tiran los mismos fuegos En vez de estar esperando me cada bomba Hermano Ahí está Perfecto, perfecto, perfecto Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está, ya está Ay, me tardé del doble Vamos con el siguiente nivel Que se llama Catch me if you can Ok, buhú Atrápame si puedes Ahí está el líder Por si quieren jugar junto conmigo En este momento Pues vamos para allá ¿Listo? Ah, eh, que dijeron que el chito Vamos allá Entonces, buhú Atrápame si puedes ¿Eso no era un lema de Hot Wheels? Ok, ya Ey, wow Eh, what? Ok Ah A ver, estoy viendo que necesito agarrar monedas Pa, pa ¿Dónde está la moneda? Choqueo Eh Ya, mira, mira, mira La vez que perdí, perdí de manera estúpida A ver Acá hay solo moneda No me interesa Una moneda Oh, dios ¿Monea? What? Un honguito A ver A ver Más moneda ¿En serio? A ver Moneda Moneda Ah, ah, ah Ay, no, no, no Ya no, ya no, ya no Otro buh Ok Eh Atrápame si puedes Ja Por imbécil No tiene mucho sentido Atrápame si puedes Porque bien me puedo librar de todo eso Ok, ya tenemos la primera moneda Este nivel No, hermano Sinceramente el nivel Sinceramente el nivel Cagué Ok, me salvé Ok, 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 ok Ya, ya tengo Tengo entendido que me tengo que callar Ok, tengo entendido que me No No La cagué Ahora sí que la cagué Oh No Ya a ver Ahora sí Sin confiarse ni nada Porque si no A todo el mundo le pica la colita Ya no puedo lucirme Mario no puede sacarse la guata Ni un hermano Nunca se ha sacado la guata What the fuck A ver, ya Baja Que yo tengo que bajar más Y ahora sí Sin fail Tenemos la tercera moneda Muy bien Ok Estoy Le estoy regando mucho A ver Perfecto Tenemos la cuarta moneda Muy bien Y Otra callampita Muy buena Que por acá Porque no veo nada Me están tapando aquí Ya Ok Tengo que tener cuidado Ok Ya vi Ya vi Los cuadros me están advirtiendo De que tengo que tener cuidado Ok Tengo que subir Sube, 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 sube Oh Buenísima La quinta moneda Y la llave Ya está Perfecto Ok Crucé Ya sé que me mató Esa madre Bueno no me mató Me lastimó Acá no hay nada No sé No sé No sé No sé por qué Tengo el presentimiento De que esto ya era el final A ver Veamos Veamos Es el final Es el final hermano Es el final Y no oye Bueno ya Hermano En serio No me puedo creer La troleada del final Oye En serio Me sentí muy Niveles de Nintendo ¿Qué hace? Han Han Le voy a decir a Nintendo Para que te ponga copyright Vamos a ver el siguiente nivel hermano Run for your life Corre por tu vida Ya Ya Un saludo para Ale Que nunca va a ver este video Pero bueno Ay Ok Ok yo salto Ay Ay La 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 Ok Eso no está difícil Te imaginas que de repente Me sale con una callampota Ahí de adelante Y Ya no puedo salir Corre 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 Ok Me lo esperé Muerto Hermano Easy peasy hermano Easy peasy Hermano Ale Muy fácil Muy fácil Hermano Te fallé por Oh Te fallé Te fallé por unos cuantos milisegundos Pero Ale Fácil Y sabes que Te voy a comentar No no te voy a comentar nada Porque no te lo mereces Nintendo Ya Nintendo Ya Ok Nintendo Pero que quieres Que quieres decirme con Nintendo Nintendo no me dice mucho Que es este nivel Acaso solo es Nintendo y ya está Ok Tengo que conseguir las monedas Ya Ahí están En serio por Ok Ok Si Nintendo nada más Ahí tengo Ya las tengo todas Ya las tengo todas Y luego Que pasa Y la bandera Y la bandera Y la bandera Y la bandera Con razón Dejalo Con razón Dejalo Mano Meno Que está lleno De mierda Esto Está lleno De mierda Dime tú Tú dime Si yo puedo con esta mierda No se puede Es que Misha Dile algo a la gente Por favor Es que Misha Es que Esto es mierda Esto es mierda Pues Misha no tiene ninguna palabra Lo cual quiere decir Que Jeremy Tu nivel Misha Perdón Por traerte aquí Esta mierda Último nivel Último nivel Si no Me largo de Mario Maker Voy a la tiendita Y vendo el juego O sea Vendo el juego Holy Moly Ya Bacao Por favor dame un nivel Bueno Bacao Bacao Dame un nivel Bueno por favor Quiero que este nivel Sea bueno por favor Por favor Dame un nivel Bueno Empezamos Normal Nada Interesante Por el momento Digo Me he pasado Caizos peores Y ustedes lo han visto Pa 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 ¿Dónde? Ok Eh Corre 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 Ok Eh Ok Ok Pero ya el chom ¿Qué? No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no Por el otro lado, imbécil Ok, ok, me engañó, me engañó Ya, una vida Ya, ok, tengo que entrar por el tubo Tengo que entrar por el tubo, ok, ya, ya Ya, 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 ya entendí Ya Ok En serio me lo tengo que pasar así todo esto Este nivel Está raro Mano, no me digas que eso fue todo El nivel, oye Mano, ponme algo bueno, oye En serio, por niveles así Estamos matando a Mario Maker, oye Por niveles así Y con razón Mario Maker se está muriendo O sea, hasta la caja No sé si escuchen ustedes de fondo La caja está gritando auxilio Pobrecita la caja Pero, ¿qué quieren que haga yo? Yo no pertenezco a la empresa Nintendo Y no puedo bajar ¿Qué pasa si yo no puedo bajar? El nivel cago, ¿verdad? El nivel cago 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 El cagó hermano El nivel cagó, cagó todo el juego Bueno chicos yo creo que hasta aquí les vamos a dejar el video del día de hoy Porque Mario Maker literalmente está muerto por dentro Así que bueno, muchas muchas gracias por ver este video Y perdón por hacerles perder tanto tiempo Porque es que Mario Maker ya está muerto Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso Y si todavía tienes ideas para hacer niveles Pues nada, si llegas a crear un nivel pues dime Para no tirar el juego completamente a la basura Y pues poder jugar tus niveles Porque Mario Maker está muerto por dentro hermano Es que está muerto Pero bueno, muchas muchas gracias por ver chicos Les mando un abrazo a todos ustedes Muchas gracias por estar aquí Hasta a mi me da pena Y nos vemos para la próxima Cuídense mucho que yo los quiero Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!